Déjame regresar, porque hablas de el ejército como en un antes y un después. Hablas que en tiempos de tu papá había esto de, ¿qué era? Tabla, capucha y chicharra. ¿Qué es eso, para empezar? Mira, de entrada es que todas las personas, claro, todas las personas que fueran detenidas se van a ser torturadas para obtención de información. ¿Pero tabla era? ¿Tablazos? Sí, 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 bueno, es una forma de decirlo, porque la tabla tiene que ver mucho con la disciplina militar. Cuando yo soy un héroe de colegio militar, pues te daban, la famosa pócimo te daban la tabla en las nalgas, porque con eso no se te olvidan las cosas y lo haces de la mejor manera. La capucha, pues para que, a ver, si me explico, y también ya desde ahí empezaban con la agüita y te mojan con una sábana y los toques, todo lo que te puedas imaginar. A ver, es tabla, capucha y chicharra. Chicharra en los huevos. Pues la chicharra, los toques, para que chichinguín, sí me explico. Entonces, bueno, era como que las famosas frases que se utilizaban en aquel entonces. ¿Y cómo entiendes ese ejército al ejército de hoy? Porque muchos le critican al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero creo que mil veces prefiero al ejército construyendo el aeropuerto internacional Felipe Ángeles que dando tabla, capucha y chicharra. Y chicharra, claro. Pero aparte como un represor del pueblo, porque, a ver, tienes que entender también que era parte de la represión. Ejemplo, ¿no? Todo lo que fue la guerrilla de Guerrero en los años 70. Entonces, eran enemigos del Estado. Y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues llegaban y levantaban así, pero levantaban pueblos completos y a torturar a todos para que sacaran la información. Acuérdate que cada época tuvo un enemigo distinto, ¿no? Yo muchas veces les he dicho que no tienen conocimiento de cuáles los alcances de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Porque a mis amigos de la Marina, como me dicen, oiga, es que usted representa de alguna forma la voz de las Fuerzas Armadas, pero pues usted todo es nada más los verdes y los verdes y los verdes, y por qué a nosotros no. Entonces, tiene mucha razón. O sea, por supuesto que las Fuerzas Armadas es un término que los políticos empezaron a utilizar al referirse a lo que es el Ejército y a la Armada de México, ¿no? Pero la realidad es que es muy parecida a la disciplina. Sí, en lo personal creo que hay ciertas cuestiones de corrupción en el Ejército que en la Marina no se tienen, pero hay algunas de la Marina que el Ejército no maneja. Creo que hay una mayor élita en la Marina que dentro del Ejército, pero también porque es un número más reducido, etc., etc., etc.